Estilio Que nos rompió el amor De tanto salvo De tanto loco abrazo Sin medida De darnos por completo Cada paso se nos quedó en las manos Un buen día se nos rompió el amor Que tan grandioso jamás pudió existir Tanta belleza Las cosas más hermosas duran poco Se nos quedó en las manos dos primaveras Me alimente de ti por mucho tiempo Nos devoramos vivos como quieras Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega aunque uno no quiera Y una mañana gris al abrazar Sentimos un crujido frío y seco Cerramos nuestros ojos y pensamos Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor De tanto saldo De tanto loco abrazo sin medida De darnos por completo cada paso Se nos quedó en las manos Un buen día se nos rompió el amor Que tan grandioso jamás pudió existir Tanta belleza Las cosas más hermosas duran poco Jamás duró una flor, dos primaveras Me alimente de ti por mucho tiempo Nos devoramos vivos como quieras Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega aunque uno no quiera Y una mañana gris al abrazar Y una mañana gris al abrazar ¿Qué tal amigos? El Puma ¿Y qué tal si todos ponemos de nuestra parte Y nos conectamos con el canal de YouTube De The Voice Chile? ¿Te parece? Dale Por aquí Por aquí Por aquí 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 No Allá